¿Cómo se me fue la hora? Pero lo tengo a él, a mi querido Dr. Molita, Dr. Rodrigo Gómez Martínez. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Rodrigo? Muy bien, buenos días. ¿Cómo está, Feldo? ¿Todo bien? Bien. ¿A usted también anda acelerado como todo el mundo en estos días? Trato de bajar un poquito de cambio. De equilibrar un poco, ¿no? De ser paciente. Y dígame, ¿y en el consultorio hay pacientes? Hay pacientes. Justamente el noviembre y diciembre son los meses que más... ¿Qué más pacientes hay? Que más solicitan a turno para verse bien en la fiesta y para el año nuevo, las vacaciones también, que no tenga dolor de dientes. Sigue con turnos, ¿no es cierto? Siguimos con los turnos programados. Y todos los protocolos. Con todos los protocolos, sí. Bien ahí, doctor. Antes de que avancemos en el tema, Rodrigo, yo te quiero agradecer que me hayas acompañado este año. Cada 15 días el doctor viene a hacer su bloque, comparte toda su sabiduría con nosotros. Me enseña mucho, porque yo soy bastante bestia en estos temas. La verdad que aprendemos mucho. Quiero agradecer tu tiempo, que yo sé que es valioso estar atendiendo a un paciente. El amigo viene y comparte un grato momento con nosotros. Y sos uno de los más veteranos. Sí, yo también te agradezco por siempre tener en cuenta también en todos los años. Y que también... Y encima la super pasé bien acá, muy bien. Me encanta, Rodrigo. Siempre con tu equipo, todo la paso de 10 puntos. Después vamos a buscar alguna imagen tuya cuando recién comenzabas acá en el programa. Tenía pelos y era más joven. Era más joven, ¿viste? ¿Te conoce la gente por la tele? ¿Te dicen los pacientes? Tal cual, sí, sí, sí. ¿Te pasa? Y muchas de las consultas me vienen porque me vieron en la tele. Qué lindo, ¿eh? El doctor, yo le digo, es especialista en estética. Sos más especialista en estética ahora. Estás por ese rumbo. Sí, la verdad que me gusta todo. Me gusta la estética, también la ortodoncia, la cirugía, los implantes. La verdad que me gustan. Me gustan mucho. ¿Le hizo ortodoncias urbanas? Ah, ya viste. Sí, nos estuvo contando acá. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Todo torcido. Dice que tiene todo torcido. Rodri, el tema de hoy. Canino retenido. ¿Qué es un canino retenido? Me suena a un perro preso. Exactamente. Es algo así. Canino es uno de los dientes que tenemos nosotros, que es justo los más fuertes en el sector anterior. ¿Dónde están los caninos? ¿Cuáles se vendrían? Generalmente están los centrales, los dientes del medio. Al lado. ¿Los de conejo? No, están los laterales. Y después están los caninos, que son los colmillos, como generalmente lo conocen. Ah, vos, ¿por qué no me decís los colmillos? Más fácil. Escuchá, los colmillos. Que es justo Drácula donde tiene más desarrollado. Esos son los más fuertes que tenemos. Esos son los más fuertes. Se explicaba en todo, pero ahí sigue firme lo... Sí, sí, porque son raíces que tiene bastante ancha y son bastante largas. ¿Y qué función cumplen los caninos? Primero son los que le dan la formita a la cara. Este es justo, está en el ángulo de la cara. Y son los que cuando vos masticás, justamente usamos los dientes anteriores para la prensión y eso es lo que trituran los... lo que pinzan por la puntita que tienen los dientes. Bueno, pues son los más puntudos. Claro, que tienen... Los que más filo tienen. Exactamente. Y hay gente que los tiene finitos. Ahí son finitos, algunos tienen largo, hay otros que tienen más arriba, hay otros que tienen ni salen de la arcada, que justamente es por eso. Claro, hay una variedad de caninos también. Sí, sí. Bueno, ¿y qué es un canino retenido? Bueno, un canino retenido es cuando... ¿No quiere salir? Claro, se encuentra en la boca, pero no... No entiendo. Está metidito en el hueso, pero no quiere salir. ¿Por qué? Por falta de espacio. ¿Y lo podemos ayudar a que salga? Podemos justamente ayudarle a que salga. ¿No importa la edad? No importa la edad. Claro, porque de pronto tengo en casa ahora alguien grande que dice, ah, mirá, a mí no me salió ese. Y estaría bueno que salga. Bueno, ¿qué hacemos? Justamente la mayoría de los casos vienen por... La consulta viene en ortodoncia. No me salió el... No me falta un diente. Bueno, entonces, ¿qué hacemos cuando vemos en la imagen que falta ese diente? Lo que hacemos es reconducción, se llama. Que es volver al diente a poner en la arcada. Tenemos dos maneras. Siempre hacemos la parte quirúrgica. Siempre hacemos una ventanita. ¿Con la encía hacen una ventanita? No, esto se abre, claro. Se abre una ventanita y se... Y se hace una ventanita para que el canino pueda salir. En este caso, se llama cerrado. ¿Por qué se llama eso? Porque hacemos un cortecito, liberamos el diente y volvemos a reposicionar la encía. ¿Ve cómo vemos en la imagen? Posicionamos y pusimos una cadenita. ¿Esa cadenita? ¿Te ponen la cadena? Sí, la cadenita va dentro del arco, del alambre que... Claro, pero es minúscula, ni se nota. Sí, ni se nota. Para acá porque es una imagen animada, se ve grande. Sí, y ahí lo que hace es tratar de bajar ese canino. Y ahí, una vez que ya bajó, se coloca el bracket y se une al arco para que siga sus funciones. ¿En qué tiempo puede bajar? ¿Depende de cada organismo? Claro, generalmente un milímetro aproximadamente. Pero eso le ayuda a que baje el diente. Ahí vemos cómo lo ponemos en el bracket y ahí se acomoda el arco. Mirá, se ve tan sencillo en la animación. Sí, sí, no es tan sencillo. Pero escuchá, ¿y qué tiempo lleva esto? Y esto lleva, depende. Esto en la imagen es fácil porque hay un espacio ahí en el... A veces no hay espacio. Claro. A veces tenemos que poner un resorte. Sí, hay que generarlo ese espacio. Y una vez que generamos el espacio, recién ahí tenemos que... Pero esto no... ¿Es común hacer este tipo de trabajo, Rodríguez? Es muy común. Parece que es algo que no hacemos todos los días, pero es muy común. Mirá vos. Y no parece... Bueno, a ver. Primero ustedes tienen que hacer una evaluación, ¿no? Exactamente. Si se puede, ¿no? Previamente hacemos una evaluación. Generalmente no hay un protocolo. Esto no... No hay un protocolo. Tengo que ver justamente un estudio para saber por dónde sacar eso. ¿Esto ocurre solo con los caninos? No. Aparece también con otros dientes. Sí, sí. Aparece con otros dientes. Inclusive a veces con los dientes de adelante. Que se preocupan que no... Llegó a los 8 o 9 años y no le salieron. Entonces tenemos que hacer un estudio. Y veamos por qué no salieron los dientes. A veces también hay el... Al lado del canino, ahí está el lateral. Hay dientes que, por ejemplo, no salen. Así tenemos que generar un espacio y hacer un espacio para un implante, por ejemplo. Ahora, este diente que se va estirando, disculpame mi ignorancia. Sí, el canino. ¿No te queda un hueco ahí arriba? No, no, porque el vuelo va empujando y la naturaleza es sabia. Vuelo va empujando y se va formando hueso. Se va formando hueso. Mientras el vuelo va acelerando, va bajando y donde está la raíz, donde el espacio que estaba ocupado por el diente se va formando hueso. ¿Y por qué ocurre esto, Rodri? De que bajan todos menos ese que da ahí arriba. ¿Por qué? ¿Qué causa? Por muchos factores. Puede ser que justamente él se haya sacado un diente, por ejemplo, un diente de leche. Un diente de leche se sacó previamente y el diente que… nosotros tenemos una cronología de salida de dientes, que no sé si creo que el año pasado hablamos de eso. Hablamos de tantos temas, Rodri. Claro. Y entonces por eso lo apuramos y el diente que está ahí al lado, que es el premolar, invadió el espacio. Entonces el canino quiere salir a los 13 años y justo no encuentra su lugar y queda ahí. ¿Hay una edad determinada para hacerse este trabajo? Sí, no hay una edad, sino tenemos que hacer estudios y ver que la raíz del canino completó todo. No lo hagamos antes, sino generalmente tenemos que esperar que el canino haya formado todo su raíz, ahí ya está el momento indicado, generalmente a los 13 años. Ah, mira, ya se hacen para las previas, ¿no? Para ver cómo está adentro, sí. Ajá. Bien. ¿Cómo se ha avanzado en todo esto, no? Sí. Y te digo, no solo por una cuestión estética, sino también para poder morder bien. Exactamente. Para poder morder bien, masticar bien, necesitas todos los dientes. Me gusta el tema de hoy, me encantó. Rodri, ¿vas a trabajar para estas fiestas? Vamos a trabajar para las fiestas, sí, estamos con las urgencias, así que por ahí si alguien está... ¿Viste que siempre pasa el que se rompe con...? Un turrón, el que muerde y le duele el diente, sí, me puede mandar un mensajito, no hay ningún problema. ¿Dónde te encontramos, Rodri, para consultas? La Valle 1368, entre Córdoba y Catamarca, Coín, y bueno, también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, en Coín Corrientes. Coín Corrientes. Así que, bueno, ahí está toda la información. Ahí atienden urgencias, solo si es muy urgente, si no hay que sacar turnos. Exactamente. Rodri, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad también. Y un placer que nos hayas acompañado un año más, no sé qué número de año te llevas, ya perdí la cuenta. Creo que 7, 8, si no me equivoco, por ahí vamos. Yo soy uno de los más veteranos, hoy es el Día de los Veteranos, hoy, porque seguida viene Saúl, que también es otro de los más viejitos que tenemos acá. Vamos a ver si llegamos a la década ganada. Vamos a ver qué pasa, todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Todavía no renovamos. Aspiramos a eso, aspiramos a eso. Todavía no renovamos para el año que viene, así que vamos a ver qué pasa. Rodri, buen año, amigo. Gracias, igualmente. Un placer estar aquí. Igualmente, igualmente.